¡Suscríbete al canal! Un caso muy sencillo de resolver, sin muchos giros, bastante plano, pero sorpresivamente me quedé enganchada. Es tan retorcido, tan surrealista, es tan exagerado que no parece real. Así que en el día presente os voy a contar toda la historia de Ondria Michelle Bowman. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales, donde os invito a seguirme para no perderos nada. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber toda la verdad de este caso, ya sabéis. Apagad todas las luces, cedad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Como sabéis, Internet tiene un rincón para todos. Hay cientos, miles de foros de todas las temáticas posibles, donde se comentan todo tipo de temas. Y en el año 2009 existían portales donde aficionados al true crime compartían información sobre diferentes casos. No es que fuera algo exclusivo de ese año, sino que más bien en ese momento hubo un gran boom con el tema. Surgieron casos muy impactantes, casos mediáticos que aparecieron por televisión. Y en Estados Unidos muchísima gente estaba como loca con esto. Revisaban los periódicos, escuchaban la radio, buscaban documentales y en Internet querían comentarlo todo. Y entre ellos se encontraba un hombre de 47 años llamado Carl William Koppelman. Carl, a lo largo de su vida, desempeñó todo tipo de trabajos que nada tenían que ver entre sí. Sí. Estudió contabilidad en la Universidad Estatal de Long Beach y tras ello trabajó como auditor interno para el Tribunal Municipal del Condado de Los Ángeles. Y como contable jefe para Princess Cruises, con sede en Santa Clarita, California. Con el paso de los años y la experiencia, trabajó como analista financiero senior para The Walt Disney Company en Burbank, California. Hasta que en 2009 recibió una muy mala noticia. Y es que su madre no estaba bien de salud. Requería cuidados constantes, medicación, vigilancia, revisiones... Podía contratar a alguien para que la cuidara, pero Carl se sentía responsable. Y por ese motivo lo dejó todo y se mudó con ella. La madre en aquel momento vivía en el segundo, California. Él hace las maletas, se muda con ella y de lunes a domingo se queda a su lado. A partir de ese momento, Carl solo se relacionaba con gente del entorno de su madre. Doctores, enfermeras, vecinos, familiares... Y cuando tenía un pequeño rato a solas, llamaba amigos o contactaba con ellos por internet. Chateaban por Facebook, por WhatsApp... Su vida ahora era esta. Y como mucho de vez en cuando, buscaba cosas nuevas en internet. Quizás algún foro de críticas, debates, opinión... Y fue así como en agosto de 2009 se topó con una noticia que cambió su vida para siempre. Y es que surgió la tormenta mediática que rodeó el caso de J.C. Dugard. Esta historia le impactó muchísimo y de inmediato abrió el portátil y buscó más información. Quería ver fotos, leer opiniones, saber qué pensaba la gente. Y fue de este modo que encontró por primera vez un foro de aficionados a la investigación criminal llamado Web Slots. Inmediatamente sintió una gran curiosidad. Decenas de personas se metían allí a compartir todo tipo de información. Y ya no solo del caso de J.C. Dugard, sino también de muchísimos más. Gente desaparecida, gente secuestrada, cuerpos encontrados que no habían sido identificados. Decenas de personas de todo el mundo compartían la información que tenían. Transcribían artículos, fichas policiales, volantes de búsqueda. Era algo impresionante y Carl, diariamente, dedicó hasta 12 horas a leer estos foros. Se crea una cuenta allí, empieza a comentar, a dar hipótesis, ideas que tiene. Y se acaba convirtiendo en otro investigador más. Busca fotos de las víctimas de los crímenes, las comparte. Y luego busca las mismas fotos en álbums online de exalumnos. Álbums que, por cierto, iba consultando en la página classmates.com. Recopila tantísima información de diferentes casos que en poco tiempo tiene que hacer un Excel. Y llega a crear una lista de aproximadamente 19.000 nombres. Lo comparte con la gente del foro, la gente aporta más nombres, más información. Y con el paso de los meses, se convierte en administrador de web slots. Su trabajo como investigador era impresionante. Y se dio cuenta de que aún podía hacer más. Vio que las reconstrucciones faciales, realizadas por la policía, no tenían ningún sentido. Vio que eran caras rígidas, sin movimiento. No mostraban realmente la progresión del tiempo, de la edad. Así que él mismo se puso manos a la obra. Empecé a hacer reconstrucciones, a enviarlas a la policía, a colaborar con diferentes casos. Y gracias a él, se resolvieron bastantes. Fue así como encontró un caso en concreto que llamó su atención. Y es que el 21 de julio del año 1999, un padre y una hija encontraron un cuerpo sin vida en un campo de maíz ubicado en Wisconsin. Era un día tranquilo, soleado, y ambos decidieron sacar a los perros. Iban a hacer una excursión en familia, relajada. Y a mitad de camino, se encontraron con esto. La imagen que vieron era escalofriante. Era una mujer joven, entre 18 y 35 años. Y todo su cuerpo estaba moratado. Estaba llena de cortes, de golpes, huesos rotos, y su cara estaba desfigurada. Y otra cosa muy impactante es que antes de morir, fue violada. La identidad de esta mujer, en el año 2009, era desconocida. Y por tanto, la apodaron Jane Doe. Hicieron reconstrucción facial, la distribuyeron. Pero en 2009, aún nadie sabía quién era. Carle esta información, revisa el caso, mira la foto, la edad de la víctima. Y con todo esto, va su base de datos, en la cual, recordemos, había 19.000 nombres. Buscan mujeres jóvenes desaparecidas, de entre 18 y 35 años. Y encuentran un caso que, casualmente, encaja muchísimo con este. Y este era el de una chica de 15 años, que en el año 1989, se escapó de casa. Y su nombre era Andrea Michelle Bowman. Físicamente, Jane Doe se parecía mucho a Andrea. Y en 1999, Andrea tendría 25 años, con lo cual, por edad, también encajaba. Con esta información, Carle llama a la policía, cuenta lo que sabe, lo que ha descubierto. Y la policía, inmediatamente, llama a la familia Bowman, al matrimonio de Brenda y Dennis Bowman. Dicen que piensan que han encontrado a su hija. Y que, para salir de dudas, tienen que entregar una muestra de ADN. Pero ni Brenda ni Dennis pueden hacerlo. Porque, en realidad, no son los padres biológicos. La chica fue adoptada con 10 meses, a través de una agencia de adopción ubicada en Norfolk, Virginia. Así que, a través de la agencia, la policía contacta con la madre biológica, Kathy Terkanian. Y le piden que, por favor, dé su ADN. Es a partir de aquí, cuando el caso estalla. En este momento de la historia, tenemos que subirnos a una máquina del tiempo y viajar hasta el 23 de junio de 1974. Concretamente, hasta Nueva Orleans. Donde un adolescente de tan solo 16 años, llamada Kathy Terkanian, daba luz a su primera y única hija. Una niña sana y perfecta a la que llamó Alexis Miranda Badger. La adolescente venía de una familia con problemas, destructurada. Se fugó de casa a los 14 años e intentó escapar varias veces más. Pero, lamentablemente, era menor y no tenía dónde ir. Era tan solo una cría y su bebé, obviamente, no era buscado. Así que, en cuanto nació, su madre hizo lo posible por meterle en la cabeza que no era capaz. Que era una niña, que era irresponsable, que no podía ir con un bebé, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y ya no solo su madre insistía con el tema, sino también toda la familia. La machacaban día y noche con el mismo tema, con que no podría sola, con que era solo una cría. Sin embargo, Kathy decidió luchar. Iba a estudiar, a trabajar, a darlo todo, a progresar en la vida, a salir de allí. Quería a su bebé, quería a su Alexis. Pero, lamentablemente, la presión pudo con ella. Y tras mucho insistir y mucho machacarla, entregó a su bebé al sistema de adopciones de Norfolk, Virginia. Es en este punto cuando ocurre algo que Kathy lamentaría durante toda su vida. Y es que, al firmar los papeles, no se dio cuenta de que esa adopción iba a ser cerrada. Con lo cual, ella no podía pedir ningún tipo de información. Si le cambiaban el nombre a su hija y se mudaba a otro estado, si le pasaba algo, Kathy Terkanian perdería todos los derechos. Y solo si Alexis la buscaba con el tiempo, volvería a saber de ella. Si no, sería como si nunca hubiera existido. Entrega a la pequeña, ella crece, estudia, se convierte en enfermera. Y con el paso de los años, tiene diferentes relaciones. Conoce a distintos hombres, intenta pasar página. Pero por decisión propia, decide que no tendrá más hijos. Porque su única hija es y siempre será Alexis. En 1991, conocen un par, a Etterkanian. Y al poco tiempo, se casan y se mudan juntos. Es en ese momento cuando le cuenta que tiene una hija. Que siendo adolescente, dio luz a Alexis. Y que en ese momento, tendría aproximadamente 17 años. Dice que espera que la llame, que quiere reencontrarse con ella, que se muere de ganas. Pero el tiempo sigue pasando y Alexis no llama. Siguen pasando las semanas, los meses, los años. Y en 2010, la agencia de adopción se pone en contacto con ella. Kathy piensa que Alexis por fin la está buscando, que por fin quiere saber de ella. Pero la noticia que le dan, le rompe el corazón. Y es que le dicen que la policía la está buscando. Porque necesitan su ADN para saber si su hija ha sido víctima de un terrible asesinato. Kathy habla con la policía, da su ADN y resulta que no hay coincidencia. La víctima del crimen no era su hija, sino una mujer llamada Peggy Lynn Johnson. Cualquier persona en este punto pasaría página, seguiría adelante. Pero Kathy desde este momento decide que necesita información. Quiere saber por qué piden su ADN, por qué su hija está desaparecida. Y a partir de aquí, tira del hilo. Pregunta a la policía, le cuentan que Alexis desapareció tiempo atrás, que se fugó de casa. Pero aparte de eso, no puede encontrarle nada más. Así que Kathy recurre a internet. Hasta ese momento nunca tuvo ni redes sociales. Pero como quería encontrarla, se abre una página de Facebook y empieza a buscarla. Busca a Andrea Michelle Bowman, ve que no tiene ningún perfil. Busca a sus padres adoptivos, Dennis y Brenda Bowman, tampoco tienen redes. Y al no encontrar nada, decide crear una página de Facebook llamada Encontremos Andrea M. Bowman. La foto de perfil es la misma imagen que se distribuyó en el volante de búsqueda. Y en la descripción cuenta quién es. Dice que es la madre biológica, que Andrea desapareció, que se fugó de casa. Y pide, por favor, que todo aquel que lo hubiera conocido, se ponga en contacto con ella y le dé toda la información que tenga. Por pequeño que sea, aunque parezca una tontería, cualquier dato podría ser clave. Y en pocas horas, su bandeja de entrada estalló. Decenas de personas se pusieron en contacto con Kathy para decirle que ni siquiera sabían que Andrea había desaparecido. Ya que en el pueblo no había ni un solo cartel. Ni sabían que estaba desaparecida, ni tampoco creían que se hubiera fugado. La gente le contó mil maravillas de ella. Que era sincera, simpática, agradable, muy cercana, cariñosa, una muy buena amiga. Y entre toda la gente que llegó a contactarla, se encontró ni más ni menos que Carl Koppelman. El cual se ofreció de forma gratuita a investigar este caso junto a ella. Ellos dos empiezan a compartir su información, a pasarse mutuamente lo que tienen. Y por su parte, investigan todo el caso. Mientras que la policía, con estas novedades, también lo reabre. Vuelven a crear un equipo de investigación, vuelven a unir piezas. Y otra vez, van a casa del matrimonio Bowman. Para preguntarles si tienen más información. Para el año 2010, Brenda y Dennis Bowman habían tirado la toalla. Ya no buscaban a Andrea, ya no repartían carteles. Daban por hecho que ya no volvería. Porque Andrea así lo quería. Que unos padres dijeran esto a la policía, les parecía inquietante. Y por tanto, pidieron que por favor, repitieran su historia. Esa que ya contaron en 1989. Brenda y Dennis Bowman se conocieron en los años 60. Siendo apenas unos críos. Brenda cursaba la secundaria. Y no es que destacara mucho a nivel académico. Tampoco destacaba por ser la estudiante más popular. O la reina del baile. Era una chica callada, dulce, de buen carácter. Y por su lado, Dennis era más mayor que ella. Y en esa época, estaba en la marina. En algunos portales dicen que los presentó un amigo en común. Y que al poco tiempo, ya estaban saliendo. Brenda casi al instante sintió que Dennis era el gran amor de su vida. Y que estaría a su lado hasta el final de los tiempos. Ambos eran muy religiosos. Devotos cristianos. Y su ilusión era tener una gran familia. La casa perfecta, el coche, el niño, la niña, ir todos juntos a la iglesia, rezar en familia. La pareja se casó en 1971. Y tras ello, Dennis fue destinado a San Diego. Así que se mudaron allí durante seis meses. Pasa el tiempo, acaba todo este periodo y se mudan a Norfolk, Virginia. Y ya una vez allí, decidieron formar una familia. Pero ¿qué ocurre? Que Brenda no se queda embarazada. Hablan con los médicos, se hacen pruebas. Y descubren que esta mujer tiene útero doble. Lo cual dificulta muchísimo las cosas. Según el documental de Netflix, no puede quedarse embarazada. Pero según diferentes portales, eso es diferente en cada caso. Según un artículo de Clínica Mayo, las mujeres que presentan esta afección suelen tener embarazos satisfactorios. Sin embargo, esta afección puede aumentar las probabilidades de sufrir un aborto espontáneo o un parto prematuro. Fue por ese motivo que los Bowman decidieron adoptar. Y en 1975, recibieron en sus vidas a la pequeña Andrea Michelle Bowman. Tras la adopción, se mudaron todos juntos al pueblo de Hamilton, Michigan. Y allí prosperaron. Era una comunidad muy pequeñita, de aproximadamente 3.000 habitantes. Y por tanto, todos se conocían. Además, y esto es muy importante, el pueblo era muy religioso. Y la iglesia dictaba sus vidas. Todos iban siempre a la iglesia, se conocían todos allí. Y los Bowman eran tan religiosos que se convirtieron en maestros de catequesis. A un día va creciendo, todo el mundo la conoce. La ven como una niña dulce, respetuosa, muy creyente. Pero cuando cumple 13 años, todo cambia. Y es que Brenda milagrosamente se queda embarazada. Y da luz a una pequeña llamada Vanessa. Con el nacimiento de la niña, Andrea está muy feliz. Es la perfecta hermana mayor. Sigue sacando buenas notas, siendo responsable, teniendo buenas amigas, un buen entorno. Está muy emocionada. Pero de la noche a la mañana, su carácter se agrió. Y es que los Bowman supuestamente le contaron que era adoptada. Y esta noticia no le sentó nada bien. Empieza a contestar, a meterse en líos, a consumir drogas, a ir con malas compañías, a escaparse de casa durante días. Nada tiene sentido y lo peor de todo es que Andrea empieza a mentir. No eran mentiras piadosas, sin importancia. Sino que esta adolescente empieza a contarle a todos que sus padres la maltratan. Y que su padre habla de ella. Lo cuenta en el colegio, los maestros llaman a los padres, la hacen hablar con ellos, confesar lo que está diciendo. Lo cuenta en la iglesia, la iglesia hace exactamente lo mismo, ella confiesa que está mintiendo. Y con todo esto la llevan al psicólogo, porque claramente tiene algún tipo de problema. Todo va de mal en peor, no hay quien lo pare. Y el 11 de marzo de 1989, Andrea decide escaparse de casa. Y esta vez, lo hará para siempre. Temprano por la mañana, Dennis la lleva al colegio, a una práctica de lavanda. Y después, la recoge. Llega a casa con la adolescente, ella se va a su cuarto a hacer deberes. Y entonces Brenda tiene que irse a trabajar. Con lo cual, el matrimonio decide que irán en familia al trabajo. Dennis la va a acompañar en coche. Y en el trayecto, se llevará al bebé, a Vanessa. Porque así, Andrea, no tendrá excusas para no hacer los deberes. Suben los tres al coche, van al trabajo de Brenda, la dejan allí. Y Dennis y el bebé, vuelven a casa. Él entra por la puerta, deja a la pequeña en el sofá, sube las escaleras, va al cuarto de su hija mayor. Pero lamentablemente, no la encuentra por ninguna parte. Falta una bolsa de viaje, ropa de su hija, dinero de la iglesia. Clarísimamente, Andrea se ha fugado. Y a más a más, les ha robado dinero. Así que Dennis, muy indignado, agarra el teléfono y llama a la policía. Denunciando, no solo la fuga de su hija, sino también que les ha robado. Durante las siguientes semanas, meses e incluso años, hay pistas por todas partes. La gente la ve en cada rincón, en diferentes estados. Dicen que puede estar embarazada, que se ha teñido, que está en Indiana, que está en un club de striptease. Cuenta en mil versiones distintas. Y al final, los Bowman dejan de buscarla. Se dio voluntariamente, será afogado con un novio, será metido en líos. Andrea tiene su vida lejos de la familia. Es su decisión. Y por tanto, no van a meterse. Y en el año 2010, no entendían por qué remover el pasado. Para ellos estaba hecho, Andrea se fue voluntariamente, no había más. Pero Kathy y Carl, al enterarse de esta versión, no daban crédito. No entendían por qué se rindieron, por qué lo dejaron pasar. Al final del día, Andrea era su hija. Era menor, era solo una cría. Y en 2010, decenas de personas de ese pueblo, ni siquiera sabían que estaba desaparecida. Cosa que obviamente, no tenía sentido. Así que Kathy y Carl, siguieron investigando. Y gracias a esto, recibieron una información, que lo puso todo patas arriba. Y es que una mujer, llamada Metta MacLeod, se puso en contacto con ellos, para decirles que su caso podría estar relacionado con el de Andrea Michelle Bowman. En el año 1989, Metta tenía tan solo 6 añitos. Era una niña alegre, feliz, sin preocupaciones. Una niña absolutamente normal. En ese tiempo, vivía en Holán con su familia. Y un día de septiembre, le pidió permiso a su madre para ir caminando sola a la casa de una amiga. El lugar estaba muy cerca, a un par de calles de distancia, en línea recta. Y por tanto, la dejaron. Meta a sala de casa, agarra su bici, se dirige a casa de la amiga. Y justo cuando iba por la estación de servicio de Windmill, una camioneta roja, oxidada y sucia, se paró junto a ella. El conductor era un hombre adulto. Y después de intercambiar un par de preguntas, le soltó a la pequeña, que era amigo de sus padres. Que los padres querían que la acompañara, para que no le pasara nada. Y que de paso, la llevara a ver una granja de perritos. A lo que, obviamente, Meta estaba encantada. Sube a la camioneta, el tipo arranca el motor, se van hacia el bosque, hacia una especie de campamento. Y justo cuando estaban cerca del lugar, el tipo detuvo el coche y la atacó. Meta recuerda claramente que este tipo la ató, la desnudó y abusó de ella. Pero que en cierto momento, escucharon perros y voces acercándose. Y ahí el tipo se puso nervioso y huyó de la escena. Dejándola maniatada y desnuda. Esta niña consiguió escapar, pedir ayuda y tiempo después, denunció su caso. Crearon un volante de búsqueda, un retrato robot. Pero tras mucho buscar, nunca dieron con él. Y ya en la adultez, Meta Magleot lo buscó por todas partes. Investigó casos parecidos en la misma zona. Y se dio cuenta de que el mismo año, muy cerca de allí, un adolescente desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Y su nombre era Ondria Michelle Bowman. Pero eso no es todo. Y es que en 2010, a través de redes sociales, se encontró fotos de la familia de esta chica. Y automáticamente dijo lo siguiente. Vi una foto del padre adoptivo de Ondria, Dennis Bowman. Era exactamente igual al tipo que me secuestró. Estas palabras lo cambiaban todo. Y tanto Kathy como Carl investigaron más a fondo. Descubrieron que el lugar de secuestro de Meta, se encontraba en la ruta que Dennis seguía todos los días para volver a casa desde el trabajo. Y que las rutas al campamento, en el cual la niña fue atacada, pasaba justo por su casa. Y no solo eso, sino que además, la camioneta que Dennis tenía era exactamente igual a la que Meta estaba describiendo. Todo encajaba, con lo cual Kathy investigó más. En Estados Unidos existe la llamada Ley por la Libertad de la Información. Que es una ley que otorga a todos los ciudadanos el derecho de acceso a la información federal del gobierno. Lo que significa que puedes acceder, entre otras cosas, al historial delictivo de tus vecinos. Y Kathy aprovechó esto para buscar datos sobre Dennis Bowman. Y lo que encontró allí, le heló la sangre. Y es que había dos casos en los cuales él estuvo implicado. Y ambos estaban relacionados con ataques a mujeres. El primer ataque registrado se llevó a cabo el 23 de mayo de 1980, al oeste de Michigan. Y es que este tipo, subido a su camioneta, acosó a un adolescente que iba en bicicleta por un campo. Y a punta de pistola, intentó secuestrarla y agredirla. Le apunta con la pistola, le dispara en los pies, le pide que suba la camioneta. Pero este adolescente consigue escapar. Y milagrosamente lo denuncia ante la policía. Van a buscarlo, lo arrestan, y el tipo en ese momento pone mil excusas. Dice que tiene que ir al colegio a buscar a su hija. Pero aún así, los policías lo llevan a comisaría. Fue sentenciado a entre 5 y 10 años de prisión y quedó en libertad en 1986. Pero eso no es todo. Y es que en 1998 fuera estado otra vez por entrar en la casa de una compañera de trabajo en el condado de Ottawa. La estuvo acosando, siguiendo, se metió en su casa, robó ropa interior suya. Y por todo esto fue condenado a un año de cárcel. Pero antes siquiera de recibir la sentencia, le mando una carta al juez diciendo lo siguiente. Soy padre de dos adorables hijas. Una de 25 años y otra de 11. Y considero que ser padre es una de las cosas más importantes y aleccionadoras que una persona puede emprender. Lo interesante aquí es que hacía varios años que André desapareció. Y aún así, Dennis en esta carta parece que la menciona como si siguiera con él. Así que más bien parece que buscaba la simpatía del juez. Y hacerle creer que en realidad era un buen hombre. Tanto el juez de este caso como el juez del anterior estaban de acuerdo en exactamente lo mismo. Y es que Dennis era un peligro para las mujeres. De hecho, recomendaron que no viviera con mujeres. Y aún así, Brenda lo aceptó en casa. Perdonó lo que hizo en los 80 y perdonó otra vez lo que hizo en el 98. Y al enterarse de esto, Kathy indagó más en la historia. Descubriendo que André en varias ocasiones le dijo a todo el mundo que Dennis abusaba de ella. Esta información la recibió directamente de amigas de André. Mujeres que en la adolescencia estudiaron con ella. Y la versión que ellas daban era completamente opuesta a la de la familia Bowman. Según los Bowman, André se volvió loca. Se volvió rebelde, consumió drogas, iba con malas compañías. Se escapaba de casa, Dios sabe dónde. Pero según las amigas, André no era nada de eso. Ni consumía drogas, ni iba con malas compañías. Y cuando escapaba de su casa, se iba a las suyas para esconderse en el armario. Decía que sus padres la trataban muy mal. Y que su padre en concreto acusaba de ella. De hecho, en una ocasión, se lo contó a su madre. Y la mujer le respondió lo siguiente. Eso es mentira y tú lo sabes. Durante años, dio ayuda en el colegio a los maestros. Y en una ocasión, el director, en lugar de llamar a la policía y a los servicios sociales, llamó a los padres y los enfrentó. Le pidió a André que repitiera punto por punto todo lo que le había dicho delante de sus padres. Delante del agresor. Y en ese momento, la chica tuvo que retirarlo. Lo mismo ocurrió tiempo después con la iglesia del pueblo. Ella pide ayuda, el párroco llama a los padres, los padres aparecen. Y André dice que ha mentido. Kathy Terkanian, escuchando esto, sea perfectamente que André no se fugó de casa. Que esa última fuga no era real y que Dennis Bowman tenía que haberle hecho algo. Es más, descubrió que cinco meses después de que ella se hubiera fugado, los Bowman se mudaron de casa. Se fueron a vivir cuatro casas más allá. Lo cual, en un caso como este, llama mucho la atención. Si tu hija se ha fugado, esperas a que vuelva, no te vas a otra casa. No te mudas porque esperas que vuelva. A no ser que ya sepas que no lo va a hacer. Kathy Terkanian se obsesionó con la mudanza de esta familia. Se obsesionó tanto con la casa antigua como con la nueva. Y dedicó horas y horas a observarlo todo desde Google Maps. Viendo que en su nuevo jardín, con el paso del tiempo, hubo cambios. Especialmente en una zona en concreto. Lo que le hizo pensar que en ese lugar, en ese punto que iba cambiando, estaban los restos de su hija. Los cambios eran notorios. Y con esta información, fue a la policía pidiendo, por favor, que registraran la casa. Que mirasen ese punto, que levantaran la tierra, que cavaran. Pero según la policía, no había pruebas suficientes. Solo con una idea, no podían registrar nada. Y el caso, otra vez, se iba a estancar. Sin embargo, Kathy estaba decidida. Y si la policía no hacía nada, lo haría ella. Pagó para colocar cerca de esa casa, una impresionante paya publicitaria. En la cual, puso el volante de búsqueda. Quería que los Bowman, todos los días, vieran la cara de Ondria y recordaran lo que habían hecho. Y no contenta con esto, plantó folletos por todas las calles. Repartió carteles por todas partes. Repartió folletos. Habló con vecinos, con familiares de los Bowman, con gente conocida. Habló con todo el mundo. Y cada noche, llamaba a la familia por teléfono, amenazándoles con descubrir la verdad. Les decía todas las noches, que sabía perfectamente lo que Dennis había hecho. Y era algo tan insoportable que los Bowman desconectaron el teléfono. Y ya en última instancia, Brenda fue a comisaría, amenazando con denunciar a Kathy. El tiempo pasó y nos plantamos en noviembre del año 2019. Cuando Dennis Bowman fue detenido por el homicidio sin resolver de Kathleen Doyle, de 25 años. Ocurrido el 11 de septiembre de 1980, en Norfolk, Virginia. La historia del caso era la siguiente. Kathleen aquella noche estaba sola en casa. Su marido estaba fuera por trabajo. Así que invitó a una amiga suya a tomar vino y cotillear. Llega la amiga, se lo pasan bien, toman el vino, se relajan. Y con el paso de las horas, la amiga se marcha. Dejando a Kathleen sola el resto de la noche. A la mañana siguiente, la amiga la llama por teléfono. Y viendo que no responde, va a su casa acompañada por su marido. Llaman a la puerta, nadie responde, consiguen acceder. Y en el cuarto principal, la encuentran sin vida y tirada en mitad de un charco de sangre. Según la investigación, Kathleen Doyle fue pi**ada, golpeada, apuñalada y estrangulada. Y por todas partes, encontraron ADN masculino. El ADN estaba en las sábanas, en el cuerpo y en un puro. Pero eso no es todo. El puro se encontraba en la basura de la cocina. Y teniendo en cuenta una quemadura que la mujer tenía en la mejilla, este agresor también la quemó con el puro. Durante años las muestras estuvieron guardadas, pero en 2019 se revisaron todas. Y el ADN coincidía totalmente con el de Dennis Bowman. Tanto Dennis como Brenda en ese momento dijeron que era imposible. Que justo en aquellos momentos, él no estaba en Virginia, estaba en un juicio. Que ella había sido arrestado, que estaba yendo al juicio, que era imposible que fuera Virginia. Pero ¿qué pasa? Que durante dos semanas, el tipo no pudo ir al juicio. Porque era miembro de la Reserva de la Marina de Estados Unidos. Y estaba obligado a asistir a un simulacro de dos semanas, justamente en Norfolk, Virginia. Así que cuando Kathleen Doyle fue asesinada, él estaba en la zona en el momento de los hechos. El tipo es interrogado, niega los hechos y al final se viene abajo y cuenta una especie de versión de los hechos. Dice que esa noche estaba muy borracho y quería dinero. Y que entre una cosa y otra, se colonesa a casa. Se mete en el comedor, rebusca la cocina, entra en el cuarto principal. Y entonces, se encuentra Kathleen, la cual estaba completamente vestida. Dice que se pelean, que forcejean y que sin querer, la apuñala. Y que después de eso, se marcha. Pero según él, cuando estaba yendo, estaba vestida y estaba viva. Pero lo que la policía encontró, era completamente distinto. Siguen insistiendo, le piden explicaciones. Y el hombre suelta, que tiene lagunas. Porque en su interior, hay un demonio que comete crímenes. Básicamente confiesa al crimen, pero a medias. Y aprovechando esto, la policía decide hacer un trato con él, para ver si puede sacar más información del caso de Andrea. De buenas a primeras, sigue repitiendo que se fugó, que escapó, que no sabe nada de ella. Pero usando a Brenda, consiguen que este hombre vaya cambiando de versión. El crimen de Kathleen Doyle se cometió en Virginia, y por tanto, él iba a ser trasladado a una prisión de allí. Toda su familia estaba en Michigan, tanto su mujer como su hija Vanessa. Y viajar constantemente a Virginia era algo imposible. Así que si confesaba, la policía le prometió que se quedaría en Michigan. La primera versión que ofrece, es que en realidad, Andrea cuando se fugó, no llegó a hacerlo. Él llega a casa, se encuentra a Andrea, la chica ha hecho las maletas, va a irse. Y le suelta que antes de irse, irá a comisaría y le denunciará por asunto sexual. Esta confesión ocurre en la planta de arriba, a lo alto de las escaleras. Y Dennis, muy indignado, la golpea. Cosa que provoca que el adolescente caiga por las escaleras y muera. En este momento, Dennis se pone muy nervioso. No sabe qué hacer y lo que tiene claro es que no quiere volver a la cárcel. Así que esconde el cuerpo y dos días después, lo corta por la mitad, lo pone en una especie de caja y lo deja en la puerta de la casa, junto a los vecinos. Para el camión de la basura, se lo lleve. Y en efecto, eso es lo que ocurre. Esta versión de los hechos, nadie se la cree y con el tiempo, vuelve a cambiarla. Brenda insiste, quiere saber la verdad, quiere saber qué ocurrió. Y ahí Dennis dice que en realidad, Ondria sí fue bien enterrada. Repite lo mismo, que la empujó, que cayó, que murió así. Y que él la escondió y la enterró muy cerca de un cementerio. Cuenta que la envolvió en una sábana, que la enterró correctamente, que le echó canela. Arregla un poco la historia. Pero aún así la policía sigue sin creerle y Brenda muchísimo menos. Y tras muchos cambios de versión, en febrero de 2020, acabó confesando. Y dijo que Ondria se encontraba enterrada en el jardín de la casa nueva. Y en efecto, esta vez, decía la verdad. ¿Recordáis la zona que iba cambiando en Google Maps? Pues bien, esa zona era la tumba de la chica. El tipo la cortó en pedazos y la escondió dentro de un barril. Había varias bolsas de basura, pañales sucios, un envoltorio de chocolatina. Literalmente trató a Ondria como si fuera basura, nada más. Como si esa niña no significara nada para él. Y el 15 de mayo de 2020, Dennis Bowman fue acusada formalmente del asesinato de Ondria Michelle Bowman. Por el caso de Kathleen Doyle, fue condenado a dos cadenas perpetuas. Y por el caso de Ondria, fue sentenciado a entre 35 y 50 años de cárcel. Aunque debo deciros que según la policía, Dennis Bowman cometió más crímenes. Son los cuales no tenemos información. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que este hombre en algún momento confesará más crímenes? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, os pido por favor que me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Porque ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Algo muy impactante del caso, bajo mi punto de vista, vino cuando Brenda Bowman se enteró de todo lo que hizo Dennis. De cómo mató a su hija, cómo la descuartizó. Y aún así la señora incineró los restos, los dividió, se quedó una parte y la otra se la entregó a Cassie. Cassie públicamente ha dicho que esto le parece macabro, una falta de respeto. Que está contenta por tener una parte de su hija, pero al mismo tiempo es como si lo hubieran descuartizado otra vez. Como si Brenda Bowman hubiera repetido lo mismo que Dennis. Así que la pregunta del día es la siguiente. ¿Crees que el gesto de Brenda es bonito o macabro? Y la palabra secreta es, es... Desaparición. Deja desaparición aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, el aceric donde conseguir mis libros, y todas pero todas mierdas, tengo Facebook, Twitter, Instagram y... Otras plataformas que no puedo mencionar porque YouTube se pone muy sensible. Y por ello notifico los cambios, las novedades y multilecho a las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!